Peticiones, queridos hermanos, mi nombre es Javier Iraeta, pertenezco a la parroquia de San Carlos Bordomeo en Arlington, grupo de oración La Divina Misericordia del Señor, y soy miembro de la Renovación Católica de Arlington, Virginia. En esta ocasión vamos a reflexionar en un texto bíblico de cómo debemos escuchar la voz de Dios. Y nos vamos a ir a Jeremías, capítulo 26, versículo 2 en adelante. Nos dice, Yahvé me dijo, párate en el patio de la casa de Yahvé para decir mis advertencias a todas las ciudades del país de Judá, que vienen aquí a postrarse ante mí. Tú les dirás, cuando yo te mande, sin suprimir nada, puede ser que al escucharte se conviertan del mal que están haciendo. En tal caso, yo también renunciaré al castigo que pensaba darles por sus malas obras. Palabra de Dios. Vamos a centrarnos en un punto en el cual pues Dios manda a Jeremías a hablarle al pueblo de Judá, que cambien su vida. Pero vemos cómo dice, puede ser que al escucharte se conviertan, que al escucharte cambien. Vamos a centrarnos en la escucha. Nosotros, ¿a quién estamos escuchando? ¿Escuchamos al Señor? ¿Escuchamos la palabra de Dios o escuchamos otras voces? Otras voces que el mundo resuena a cada instante en nuestros oídos. El mundo tiene muchas voces que nos apartan de la voz de Dios. El mundo tiene tantas voces que a la gente se le olvidó. ¿Cuál es esa voz? Esa voz que de verdad penetra en nuestro corazón. La voz de Dios, la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo. Esa voz que en verdad cambiaría nuestra vida si nosotros la escucháramos. Pero nosotros inclinamos muchas veces nuestro oído hacia esas voces, voces de maldad, voces de engaño, voces de mentira. Esas voces que no nos llevan a ningún lado. Y es por eso que esta tarde Jeremías lo manda a hablar. Dios lo manda a hablar para que por medio de él escuchen la voz de Dios. Así mismo, el Señor también nos envía a nosotros a hablar para que tú, hermano, para que tú, amigo, escuches la palabra de él y haya un cambio profundo en nuestro ser, en nuestra vida, en este mundo. En este mundo que solo ofrece voces que nos llevan al pecado, que nos llevan a la muerte. Y es por eso que estamos como estamos. Tenemos que escuchar esa voz. Esa voz que llega al corazón. Esa voz que va a cambiar mentira, que va a cambiar tu vida. Te invito a que le escuches, amigo y hermano, para que haya un cambio profundo en toda nuestra vida. Y podamos así ser más que victoriosos en el Señor. Que el Señor te bendiga y tiene de paz tu hogar, tu familia, en dondequiera que te encuentres. Amén.